Máxima expectación, un año más en la parroquia de Camos, en Nigrán, que volvía a deleitar al público con su tradicional y divertida bajada de carrilanas. En total, algo más de un kilómetro de recorrido, con un desnivel del 60% y pronunciadas curvas que requerían un gran nivel de destreza por parte de los pilotos. Una carrera que se perfila ya como un clásico y que en este 2019 celebra nada menos que 13 ediciones. La asociación Eixo Tolo era la encargada de poner en marcha esta bajada a la que acudían más de medio centenar de participantes repartidos en las diferentes categorías. La gran novedad de esta edición era su carácter nocturno durante la primera jornada de carrera. Una especial disputada el sábado que conseguía reunir a una gran cantidad de público en la primera experiencia vespertina en Galicia. La calle San Roque de Camos acogía todo un espectáculo de color y conducción con carros de bolas de todo tipo en los que, sobre todo, primaba la imaginación.